Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Shadow Fight 3 chicos, el día de hoy vamos a continuar aquí en el capítulo número 4 vamos a hacer una pelea contra un monje, el cual está en modo imposible chicos me voy a ir con el arma que tenía anteriormente, aunque cuando inicio la partida con el monje me dicen que tengo mejores armas deseo escoger esta chicos, porque miren, esta que tengo actualmente es esta, que es el filo de cuchilla que es la aguja rara, tiene 1450, son mucho mejores obviamente las que tengo en este caso que tiene 1599, casi 1600, pero me ha gustado mucho esta arma que tengo y no sé, me parece que es mucho mejor porque te permite hacer daño un poco más lejos y fíjense lo que me dice Itu, dice, espera, no has equipado los mejores objetos que tienes entonces vamos a decirle que no, que no importa, que vamos a jugar así y esto bastante, o sea, agrega un poco más de dificultad a la cosa, porque tengo mejores armas bueno chicos, vale, vamos a ver que tal nos va esto, le da un grado más de dificultad vamos a hacerlo seguido, vamos a hacer ataques seguidos, no es que no le hago nada de daño vale, tirémoslo para acá, venga perfecto vale, tenemos que ser rápidos, porque él cualquier ataque que me haga, obviamente con todo el daño que me hace vale, venga, venga perfecto, tirémoslo para acá vale, venga bien si lo desestabilizamos, le pegamos vamos, vamos, ya casi lo tengo no, no puedo creer eso, de verdad no, ya casi lo tenía, es increíble vale, vamos aquí vamos, eh venga, podemos y ganarlo las otras vale, venga, venga, perfecto si quiera que me lleve este, eh necesito llevarme este round, chicos que al rato lo tuve cerca, o sea, cómo va a ser posible que me vaya a ganar después de esto bien, vale, vale, vamos oh venga, otro, otro más, otro más bien vale, chicos, esto demuestra que se puede uff, el problema es que él tiene cargado toda la energía de las sombras en cambio yo solo un poco vamos vamos, vamos bien perfecto, necesito oh necesito ganar la energía de las sombras, chicos necesito ganar la energía de las sombras, vale vale, se supone que tengo una ventaja frente a él, eh porque tengo el arma, aunque no me sorprende que de pronto hagan que me gane, o sea vale, vamos, vamos oh, vamos, vamos, vamos se puede, se puede no, no lo puedo creer, vamos, vamos oh, sí, señores, perfecto uy, no puedo creerlo gané con mi arma preferida, chicos aunque no era la más potente no me lo puedo creer o sea sinceramente, es que cuando iniciaba de una me decían oye, tienes mejores armas estás seguro que te vas a ir con esa arma yo le dije sí uff uy, Dios mío vale, tenemos un nuevo objeto nuevo objeto y unos martillos oh, Dios mío vale Vamos a irnos al equipo Valió la pena todo esto Pero, ok, venga, lo vamos a ir y luego vamos a ver Cómo continúa esta historia, vale, estoy Mierdicho, a ver, tenemos Nuevas armas, venga, dice Yuka La torre se formó tras la explosión Y acumuló una gran cantidad de energía de las sombras Luego empezó la guerra Con la legión, nuestra aldea Se moría, pero apareció nuestro líder Nos devolvió la esperanza y pensó Cómo hacer un arma De la torre Aprendió a controlar la poderosa energía de nuestra aldea Ahora la torre puede abrirse hasta el mismo Palacio de la capital Desafiaremos la legión y la dinastía Y demostraremos quién tiene el poder Pero tenemos que aumentar el poder de la torre Ok, vale Venga, esta es la que tengo Filo de cuchilla, Dios mío Para mejorarla son 60 y quiero reunir Para mejorarla porque me gusta mucho A ver, cuál fue la que me dieron ahora Mira, estas Estas están mejoradas Las mejoraron, ¿no? Esta es otra Este creo que es el callado Ah, no, acá están, míralas Ok, ¿cuáles eran las nuevas que me habían dado? Porque esta dice que 1599 Eran las mismas que tenía Me dieron estas y estas Pero igual, ah, ok Son mejores que las que tengo Sí, sí, sí O sea, yo tengo esta que es 1450 Y esta es 1469 Claro, por eso, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ver eso Porque quiero seguir con esta de filo de cuchilla Y quiero mejorarla Aunque estas están de 1600 Pero bueno A ver, en el casco tenemos este Y este fue el que me dieron No, pero nada, mira No, me gusta el que tengo, obviamente Este Es mucho mejor que el otro, ¿no? Y vamos a ver A ver cómo continúa la historia A ver, dice Jun Así que quieres que toda la dinastía Sufra la misma catástrofe Catástrofe Que sufriste tú O Paramos la guerra O paramos la guerra O le haremos al mundo Lo que nos ha hecho a nosotros Nuestro líder ha preparado Una pequeña sorpresa Qué estupidez Tendremos que deteneros Ya he dicho que mi pueblo es invencible Está claro que no Hacíais ni caso Bueno, chicos Esto lo vamos a hacer En un próximo capítulo Dice derrota al invulnerable Y también está en modo imposible Tengo que hacerlo Lo más Lo más posible Por lograr mejorar mi arma Porque es la que me gusta Esta, ¿vale? Le logramos derrar a este tipo Una partida realmente muy épica Porque Era el arma que menos puntaje tenía Y ustedes lo vieron En el iniciar nos decía Oye, tienes mejores armas Está seguro que deseas hacer esto Y así que así Lo escogimos Así que Espero que les haya gustado Un capítulo más de Shadow Fight 3 Hasta la próxima Gracias por estar aquí Chao, chao Chao, chao 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 Chao